y vamos a entrar de lleno en el control mental basado en el trauma hay diferentes tipos de controles mentales este es el más antiguo es decir el que utiliza las técnicas más antiguas el trauma luego hablaremos en otros vídeos sobre los proyectos mk gustra monarca además este es específicamente el control mental basado en el trauma utilizado desde la antigüedad pero que se sigue utilizando y se sigue utilizando por la cia y demás organismos de otros países también durante el periodo inicial de la guerra fría la cia se convenció de que los comunistas habían descubierto una droga o una técnica que les permitiría controlar las mentes humanas en respuesta a la cia inició su propio programa secreto llamado mk ultra para buscar una droga de control mental que pudiera usarse como arma contra los enemigos en mega ultra que operó desde la década de 1950 hasta principios de 1960 fue creado y dirigido por un químico llamado sidney gotlip el periodista stephen kinzer que pasó varios años investigando el programa llama esta operación la búsqueda más sostenida en la historia de técnicas de control mental algunos de los experimentos de gotlip fueron financiados de forma encubierta en universidades y centros de investigación por supuesto porque en un proyecto negro y así lo informa 15 y mientras que otros experimentos se llevaron a cabo en prisiones estadounidenses y en centros de detención en japón alemania y filipinas muchos de sus sujetos involuntarios soportaron torturas psicológicas que iban desde electroshock alta hasta altas dosis de lsd según las investigaciones gotlip quería crear una forma de tomar el control de la mente de las personas y se dio cuenta de que era un proceso de dos partes primero tenías que destruir la mente existente en segundo lugar tenía que encontrar una manera de insertar una nueva mente en ese vacío resultante no llegaron muy lejos en el número 2 pero trabajó mucho el número 1 15 señala que la naturaleza ultra secreta del trabajo de gotlip hace que sea imposible medir el costo humano de sus experimentos y dice no sabemos cuántas personas murieron pero algunas lo hicieron y muchas vidas fueron destruidas permanentemente las organizaciones de una amplia gama de agendas políticas y criminales históricamente se han basado en interrogatorios coercitivos y lavado de cerebro de varios tipos para forzar la sumisión e información de enemigos y víctimas y para adoctrinar y aumentar la cooperación en miembros y captores en los tiempos modernos estas técnicas son utilizadas por organizaciones políticas militares de espionaje grupos criminales traficantes exploradores de cultos explotadores de gente agendas espirituales por llamarlos así los métodos de reforma del pensamiento también utilizados por grupos que incluyen la intimidación el aislamiento social el adoctrinamiento religioso las amenazas contra las víctimas o sus seres queridos la tortura la tortura de los cocautivos y el lavado de cerebro a través de la influencia social o la privación de las necesidades básicas y muchos profesionales de la salud mental y las fuerzas del orden que trabajan con traumas graves ven cada vez más víctimas de tortura con el propósito de instalar un control mental más encubierto es decir un control mental que se instaló en un estado profundamente disociado sin conciencia y que controlan las personas en estos estados mentales inconscientes y disociados hay una lista que describe 12 formas de control mental comenzando con la reforma del pensamiento que se registra conscientemente con la memoria a través de las formas más encubiertas de control mental en las que el individuo no tiene memoria de la instalación y se controla más allá de la conciencia y va desde lo más simple hasta lo más complejo y estos niveles de lavado de cerebro y control mental desde el menos hasta el más complejo y vinculante a menudo se utilizan en combinación especialmente en el abuso ritual como ya vimos y tenemos entonces la sumisión aterrorizada que es el cumplimiento exterior donde se conservan sin embargo las propias creencias y la identidad después está el cumplimiento deliberado es decir un niño un adolescente o un adulto perturbado o abusado se le proporcionan objetos drogas ciertas libertades y elige al abusador sobre su situación de vida actual después está el síndrome de tocolmo qué es una especie de terror porque el abusador daña a la víctima o amenaza a la víctima y a su familia con violencia además del aislamiento y a menudo combinado con mentiras de abandono familiar y conduce a la dependencia hacia el abusador y a la lealtad percibida hacia el abusador después tenemos el adoctrinamiento religioso donde una persona psicológicamente débil o dependiente se somete a un líder carismático que afirma estar conectado espiritualmente con algún tipo de dios profesando ser elegido para una agenda espiritual que promete salvación a los devotos y condenación eterna prometida a los que no lo siguen después tenemos el lavado de cerebro a través de la influencia social donde un individuo se coloca solo entre los conversos es decir los exitosos entre esa secta o en el entorno del abusador que profesan un sistema de creencias de grupo mientras que la persona está aislada de la familia y de los sistemas y actividades de apoyo anteriores es la clásica secta después está el lavado del cerebro mediante la privación de necesidades básicas como el sueño la comida el agua la combinación de ciertas de todas estas cosas el aislamiento social eso se utiliza mucho también en varias iglesias llamadas así pero por ejemplo la cienciología ha tenido casos de estos después está la visión de sí mismo como cómplice o malvado esto es cuando el abusador obliga a la víctima a entablar relaciones que hacen que la víctima se sienta culpable después tenemos las directivas unidimensionales esto es cuando se comunican durante el abuso severo convenciendo a las personalidades afectadas de que el abuso volverá a ocurrir si se rompe el mandato programado los más comunes son recuerda olvidar el abuso y no cuentes sobre el abuso una función central de la mayoría de los controles mentales es hacer que la víctima vuelva a experimentar física y psicológicamente la tortura utilizada para instalar la programación en caso de que actúe en violación de los comandos programados la re experimentación de la tortura original a menudo incluye la manifestación somática de las lesiones originales como hematomas e hinchazón aunque no en el grado de la lesión original luego tenemos la programación espiritual con apegos malignos reclamos maldiciones convenios bueno el abuso ritual de brujería busca unir entidades malignas a identidades disociadas para acosar y controlar a las víctimas durante toda la vida las maldiciones los contratos los maleficios vejaciones todo eso se utiliza para definir siempre malévolamente a las víctimas como malvadas enfermas físicas o mentalmente socialmente devaluadas y aisladas esclavizadas sexualmente asesinas miembros de una secta bueno tiene mucho que ver con el abuso ritual después tenemos la conducción psíquica es cuando los mensajes grabados se reproducen durante horas sin parar mientras la persona se encuentra en estados de conciencia alterados por el sueño el electroshock la privación sensorial la alimentación inadecuada la falta de agua de sueño de oxígeno el aislamiento el confinamiento o cualquier otra tortura esta metodología fue utilizada por ewin cameron en la década del 50 aparece en una película de slip room sobre la financiación de la cia de la década del 50 en esta investigación en el año 97 la cia fue demandada por varios ex pacientes del doctor cameron el tribunal canadiense falló a favor de los pacientes que soportaron las torturas de cameron en nombre de la creación de un candidato de manchuria más eficiente para la cia defendido por allen dubles del que hablamos ya largamente que era el hombre que estaba detrás de los proyectos mk ultra y bueno se utilizaba el electroshock y según el protocolo del doctor cameron se hacía lo siguiente la primera etapa consistía en la amnesia por el electroshock el sujeto perdía gran parte de su memoria reciente sin embargo aún sabía dónde estaba porque estaba ahí y quiénes eran las personas que lo estaban tratando eso se llama mantener su imagen de espacio-tiempo el sujeto sabe dónde está porque está ahí y reconoce rostros familiares los nombres son más difíciles en la segunda etapa de amnesia por electroshock el sujeto pierde esa imagen espacio temporal y es consciente de la pérdida esa conciencia provoca una ansiedad extrema el sujeto quiere recordar y entonces pregunta repetidamente dónde estoy cómo llegué aquí para que estoy aquí y en la tercera etapa que es la final el sujeto se vuelve extrañamente tranquilo toda la ansiedad anterior se se va y en ese punto el paciente se traslada de regreso a su habitación donde se había colocado un altavoz debajo de la almohada una grabadora con un bucle continuo que repetía el mismo comando una y otra vez mientras estaban en ese estado los pacientes mostraban incontinencia tanto de orina como de heces gran parte de estos tratamientos inhumanos parecen haberse originado 50 años antes en los experimentos abusivos de pavlov con perros y después tenemos como ante último paso la manipulación maquiavélica del mundo psicológico interno del niño y esto aparece por ejemplo en un libro que se llama los primeros cinco pasos de la disciplina que es del año 99 de spali en donde bueno hay cuentan que se coloca un niño en una habitación con sus juguetes o con sus objetos favoritos y un adulto amable entra en la habitación y hace que el niño juegue ese adulto puede ser un amigo una tía un padre bueno el niño y el adulto pueden participar en juegos de fantasía sobre los deseos los sueños o los deseos secretos del niño esto ocurrirá en varias ocasiones y la confianza del niño se irá ganando poco a poco en algún momento posterior el niño es severamente castigado por cualquier aspecto de deseo o fantasía compartida con el adulto incluida la destrucción de los juguetes favoritos y entrar y deshacer o destruir lugares secretos seguros que el niño había creado o incluso destruir protectores que no sean de culto es decir lo que él consideraba protectores este paso se repite con variaciones muchas veces durante los años siguientes ocasionalmente los hermanos los padres o los amigos se utilizarán para revelar fantasías internas que el niño les ha revelado durante el día o en momentos de descuido la razón aparente que da el culto para este paso es crear un niño que no fantasea que se dirige más hacia el exterior y menos hacia el interior en otras palabras el niño debe buscar el permiso de los adultos en todos los aspectos de su vida incluidos los internos la realidad es que este paso destruye todos los lugares seguros que el niño ha creado internamente para retirarse de los horrores que está experimentando y este paso crea en el niño la sensación de que no hay verdadera seguridad que la secta descubrirá todo lo que piensa ejercicios como estos también se utilizan para crear jóvenes alters en el niño que informarán a los entrenadores de la secta sobre cualquier lugar seguro y secreto o deseos encubiertos contra la secta que tengan otros alters esto ya lo vimos en otros vídeos y finalmente tenemos el control mental coercitivo basado en el trauma la programación de control mental basado en el trauma se puede definir como una tortura sistemática que bloquea la capacidad de la víctima para el procesamiento consciente a través del dolor el terror las drogas la ilusión la privación sensorial la sobre estimulación sensorial la privación de oxígeno el frío el calor la estimulación cerebral también el estar cerca de la muerte y luego emplea la sugestión y o el condicionamiento clásico y operante consistente con principios de modificación conductual bien establecidos para implantar pensamientos directivas y percepciones en la mente inconsciente a menudo en traumas recién formados identidades disociadas inducidas que obligan a la víctima a hacer sentir pensar o percibir cosas para los propósitos del programador el objetivo es que la víctima siga directiva sin conciencia incluida la ejecución de actos en clara violación de los principios morales de él mismo la instalación de la programación de control mental se basa en la capacidad de la víctima para disociarse lo que permite la creación de nuevas personalidades aisladas para retener y ocultar la programación los famosos alters que ya vimos los niños que ya son disociativos son los principales candidatos para la programación alternativamente los niños muy pequeños pueden volverse disociativos mediante la programación basada en el trauma el abuso extremo infligido a los niños pequeños en los cultos intrafamiliares de brujería satánica y negra causa de manera confiable la disociación es decir se aseguran el resultado los niños de estas sectas están programados en la medida en que los líderes de la secta comprenden la programación del control mental muchos sobrevivientes de abuso ritual informan que otro grupo de abusadores con agendas criminales políticas y militares se infiltran en sus cultos familiares para obtener acceso a estos niños fácilmente programables y programarlos para que cumplan con sus propias agendas una función común de la programación de control mental basada en el trauma es hacer que la víctima vuelva a experimentar física y psicológicamente la tortura utilizada para instalar la programación en caso de que la víctima considere violar sus directivas los programas más comunes son las directivas unidimensionales comunicadas durante la tortura y los estados de conciencia deteriorados que como ya vimos son recuerda olvidar el abuso y no cuentes sobre el abuso gran parte de la programación de control mental basada en el trauma es significativamente más compleja más tecnológica en sus métodos de instalación y utiliza las identidades o las personalidades disociadas del individuo para lograr una mayor estratificación de efectos psicológicos las personalidades generalmente están programadas para tomar el control ejecutivo del cuerpo en respuesta a señales particulares señales con las manos tonos y luego seguir las instrucciones con total amnesia para estos eventos esto se ejemplifica con la respuesta automática del asesino programado al ver a la reina de diamantes en la película el candidato de manchuria las personalidades están programadas para inundarse de ansiedad o sentirse muy suicidas si desafían las directivas del programa en el control mental altamente sofisticado el individuo está programado para percibir estructuras inanimadas en el paisaje interior inconsciente las estructuras son representaciones mentales de objetos por ejemplo edificios dispositivos de tortura y otros contenedores que tienen comandos mensajes información y personalidades programadas en muchos casos también se instalan muros que sirven como barreras para ocultar niveles más profundos de programación y de estructuras las personalidades inconscientes se perciben a sí mismas atrapadas dentro de estas estructuras o unidas a ellas tanto visualmente en imágenes internas como somáticamente en experiencias de dolor de asfixia de electroshock las estructuras se instalan en la primera infancia generalmente entre los dos y los cinco años la tortura y las drogas se aplican más allá de la tolerancia de todas las personalidades ya formadas lo que generalmente requiere que el niño sea llevado cerca de la muerte la intención es enterrar profundamente todos los recuerdos del evento en la mente inconsciente por debajo del nivel de conciencia de todas las personalidades cuando todo el procesamiento consciente de la información está bloqueado el niño no puede resistir mentalmente ninguna de las entradas del programador no puede rechazarlo como algo falso en cambio la entrada se toma en su totalidad en la mente inconsciente sin memoria consciente y por lo tanto sin capacidad para procesarla o rechazarla el niño puede ser torturado en un dispositivo y las personalidades formadas en ese proceso se perciben atrapadas en ese dispositivo o se puede proyectar una imagen de un objeto en el cuerpo del niño en una pantalla o en gafas de realidad virtual o se muestra un modelo físico del objeto luego el programador le dice al niño que ese dispositivo o objeto está ahora dentro de él debido a que la mente del niño pequeño no discrimina fácilmente la realidad y la fantasía este proceso se basa en el uso del pensamiento mágico por parte del niño en edad preescolar entonces el niño ahora percibe el objeto como una estructura interna luego se instala un código para que el programador obtenga acceso futuro a la estructura para borrar o dar nueva información inmediatamente después de que se instala la estructura el programador generalmente ordenará a las personalidades traumatizadas que vayan a lugares en las estructuras por ejemplo ir dentro de la cuadrícula el programador generalmente también instalará la percepción de cables bombas y botones de reajuste para evitar la remoción de la estructura por lo general el niño se le muestra algo para que los perciba como reales por ejemplo un botón en el ombligo los disparadores las señales y los códigos de acceso del programa instalados permiten al programador un fácil acceso a las personalidades programadas y las estructuras del programa para instalar o cambiar comandos mensajes e información y recuperar información y todo eso fuera de la conciencia de las víctimas tal cual y como si fueran ordenadores las personalidades atrapadas en estructuras obedecen las directivas del programa hasta que se liberen de las estructuras las funciones programadas se realizan habitualmente de forma inconsciente o con cierta conciencia de la compulsión de hacer o no hacer algo por ejemplo las personalidades a menudo están programadas para despertarse en las horas de la mañana para hacer una llamada telefónica para obtener o proporcionar información a los grupos de abusadores las personalidades programadas de reporteros informan si la terapia se acerca a la programación oculta por lo general el anfitrión no tiene conocimiento de cómo realizar estas llamadas u ocasionalmente puede encontrarse sosteniendo un teléfono en medio de la noche sin saber por qué métodos similares de programación a veces combinados con el abuso espiritual de ritual se utilizan para instalar mentalmente humanoides por ejemplo robots aparatos que contienen que no contienen perdón ninguna parte de la verdadera humanidad de la persona es decir ningún fragmento de personalidad estos humanoides llevan a cabo funciones específicas dentro de la mente o en acciones externas esto lo vimos en el vídeo sobre los altars la programación prevalece sobre el libre albedrío de la víctima los individuos programados generalmente personalidades específicas siguen órdenes y realizan acciones que violan claramente su libre albedrío principios morales y convicciones espirituales generalmente sin conciencia este tipo de programación continúa controlando los pensamientos y acciones de la persona durante décadas generalmente sin conciencia de la programación o de las personalidades bajo su control los supervivientes de abusos rituales que vuelven a asociar su historial de abusos comienzan a recuperar sus recuerdos entre los 30 y los 50 años de edad por lo general pasan muchos años más antes de que el sobreviviente se dé cuenta de la programación del control mental y de sus efectos continuos el libre albedrío la determinación y la fe espiritual profunda no suelen ser suficientes por sí solos para encontrar a las personalidades inconscientes que se perciben inexorablemente atrapadas en la programación o en las estructuras de programación encontrarlos generalmente requiere experiencia para ayudar de manera segura a los sobrevivientes a acceder a esta información según el diseño de los programadores intentar desactivar o eliminar la programación normalmente desencadena la autodestrucción programada y consecuencias negativas para la salud mental de la persona encontrar deshabilitar y eliminar la programación debe eludir hábilmente estas consecuencias negativas aunque la personalidad del anfitrión puede estar decidida a desafiar todas estas consecuencias las personalidades ocultas atrapadas en programas complejos a menudo se perciben a sí mismas como incapaces de desafiar las consecuencias negativas programadas y son como implantes que hay en el cerebro y que metió ahí un programador que mejor no calificarlo pero hay indicadores de la programación del control mental basado en el trauma y por ejemplo son las declaraciones robóticas repetitivas que no tienen sentido en el contexto del diálogo por ejemplo como cuando alguien dice quiere irme a casa quiere una casa que se llama casa es decir quiere volver al abusador después hay comportamientos compulsivos o ritualizados especialmente la auto mutilación y tienen ciertos patrones a veces cantan la misma canción por ejemplo mientras hacen esto después está el miedo en respuesta a estímulos benignos por ejemplo colores formas personajes de dibujos animados luces marcas de comida timbres telefónicos después hay reacciones telefónicas por ejemplo una fuerte respuesta de sobresalto al timbre del teléfono muchas llamadas colgadas en el hogar la compulsión de hacer llamadas encontrar el teléfono en la mano temprano en la mañana y sin recordar haber hecho una llamada telefónica después hay un patrón de aumento de las llamadas telefónicas en las que nadie responde sobre todo alrededor de cumpleaños o de días festivos que tienen que ver con rituales estos y severos estremecimientos y espasmos como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica al acercarse al material del trauma esos son indicadores entonces esto es lo que son los programadores los handlers en inglés qué meten todo esto en los cerebros como si se tratara de programas de computación porque nuestro cerebro es muy similar mejor es decir las computadoras los ordenadores tienen mucho que ver con nuestra estructura cerebral han estudiado nuestro cerebro y se puede programar uno tanto como el otro y para eso hace falta programadores exactamente igual que de la otra forma y tiene que ver con todo lo que ya vimos antes siempre es para esclavizar bueno todo lo que ya vimos utilizan todas esas técnicas que también ya vimos generan estas alteraciones en la mente estos alters estas personalidades múltiples qué son espías unas de otras incluso en donde la persona no sabe que tiene todo esto en donde hay un disparador o varios disparadores para que hagan lo que tiene en la programación estos son los triggers y todo esto es el trauma basado perdón es el control mental basado en el trauma que difiere de el abuso ritual como ya vimos pero que está íntimamente ligado y a veces se combinan entonces todo lo que estuvimos viendo hasta ahora está todo relacionado pero a su vez son cosas que tienen diferencias entre sí esto de encontrar el candidato de manchuria los pacis los alters las drogas que se usan los programadores los disparadores los traumas bueno vamos a seguir con esto porque tenemos para hablar de películas de hollywood antiguas y modernas dibujos animados que tienen que ver con esto también tenemos para hablar extensamente sobre el proyecto mk y todas sus variantes el monarca también el proyecto monarca el montaú bueno muchas cosas para seguir con este tema experimentación y control eso es el resumen de todo esto y esto viene desde mucho tiempo atrás pero se llevó al extremo con su experimentación en la alemania de aquellos años que después fue trasladada casi en un bloque a estados unidos y que no se limitó a la cohetería y al espacio sino que se llevaron también a estos médicos hay que decirles así porque son médicos que desarrollaron todas estas barbaridades por supuesto para un estado que le pagó para eso no 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 no